Bueno, ya bueno, a esta altura ya nosotros conocemos al grupo, tenemos una base, aquí hay 26 jugadores, por recordar que hay 5 jugadores y hay que sacar a 3, porque van solamente 2 porteros y 18 jugadores de campo, que son 20 en total. Después, bueno, nosotros tenemos pensado ir al proyecto GOL después de la segunda semana de entrenamiento, eso sería después del carnaval. Y trabajar 6 días en el proyecto GOL y luego ahí, bueno, ya poder tener un diagnóstico más certero de los que podían ser los que podían ser los que podían ser el segundo. No, nosotros trabajamos toda esta semana en hora de la mañana, luego la semana que viene seguirá el cuerpo técnico, junto con Masuera y Gaspar, va a ser pigo, el lunes y el martes en la mañana, el miércoles le damos al libre a los muchachos y después ya lloramos. Gracias. Gracias.